Introduce De San Diego Gallo Templo Las buenas nuevas que traigo yo te traen gozo muy hermoso Te hablo de mi rey que es sabroso somos los once y la hija Quebrando las huijas We do real smooth como si fuera una niña Que viene suavemente para usted Pula santa clica jala exalta que te pica lo que tengo si que brinca Y salta te quita la mancha un pasito para atras Porque esta es mi cancha Vamos a alabar el señor con un ritmo latino Que no puedes contener una vida rica Pa los chicos y las chicas mira ven ven Necesitas aprender con el poder de mi papi No 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 nadie can stop me Es el todopoderoso nunca never let me solo Trailo buyaka buyaka trailo templo El Espíritu de Dios se mete aquí Bailamos como David El Espíritu de Dios se mueve aquí Bailamos como David El Espíritu de Dios se mueve aquí Vamos a tenerlo a todo Latinoamérica Para todo el mundo Desde México a Puerto Rico ¡Cállate! ¡Cállate! El ritmo latino que te tiene los pies Canción de alabanzas o no te atreves a querer pararme Voy a adorarte Jesús dentro de mi vida so voy a gozarme El río de agua viva que viene de su vida Te limpia el pecado y todo te lo olvida Si confiesas con tu vocal viene y te toca Te salva tu alma y te para en la roca Porque vamos a alabarlo gustando Siempre agradando a el Vamos a amarlo al señor Y siempre disfrutando en el Baila baila Brinca brinca Si tienes tu pecado El te lo quita So ven Oye Mira ¡Hermanos alabando con la Pura danza! El partido del Dios se mueve aquí Bailamos con David El respiro del Lord es Liberti We dance it for a king El dos conductas del Dios se mueve aquí Bailamos con David El respiro del Lord es Liberti We dance it for a king Trae lo templo royal Ahorita vamos a bailar ¿Quién quiere bailar conmigo? Yo solo muchacho, si no macho, no quiero pecar Soy santa de su Cristo, yo vivo, eres el mismo que yo canto No falta mi oración, tengo la mano en mi corazón Él murió por mis pecados para darme salvación Y tengo gozo en mi alma porque yo sé que es salva No hay nadie como él, me hace mover con la danza No hay chance que me cansa Hablar de mis señores para todas las personas No importa el color He asked me a heart that you praise him in all languages You didn't think I'd come in English, well now you know what Spanish is Hang with this, Latin speaking, Mexican, Costa Rican Still pulling a doubt for Jesus, why you say what you think is Hablar de mis señores para que bailamos con la vida Hablar de mis señores para que bailamos con la vida Hablar de mis señores para que bailamos con la vida Hablar de mis señores para que bailamos con la vida Hablar de mis señores para que bailamos con la vida Hablar de mis señores para que bailamos con la vida Hablar de mis señores para que bailamos con la vida Hablar de mis señores para que bailamos con la vida Hablar de mis señores para que bailamos con la vida Hablar de mis señores para que bailamos con la vida Hablar de mis señores para que bailamos con la vida Hablar de mis señores para que bailamos con la vida Hablar de mis señores para que bailamos con la vida Hablar de mis señores para que bailamos con la vida Hablar de mis señores para que bailamos con la vida Hablar de mis señores para que bailamos con la vida Hablar de mis señores para que bailamos con la vida ¡Hey!